Música 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 Es mejor empezar con una canción fácil Música 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 ¡Ven! ¡Los de la punta! ¿Me pongo? Ah, ya está el sonar Es que por eso les voy a ayudar ay no voy a arreglar tu cuerpo ¡Mio mio 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 mio! ¡Es que los... ¡RAYOS! ¡Mio mio! ¡Déjamelo a mi por favor! ¡Necesito que agarrar esa acción para mi misión! ¡NOOO! Ay, estar muy fero, estar muy fero Estar muy fero Te salvo, Mr.Poll. Ahora es tu espalda. Ya estaba viendo la muerte en los ojos. Mira, justo. Ay, esto me va a doler. Este es S.H.A.R.T. Este es S.H.A.R.T. Este es S.H.A.R.T. Me acabo de comer una jirafa. Yo no creo que me voy a ir con los destruidores asiáticos. Porque para eso tengo los radares de Neptune y de Minotaur. Ya me voy a ir por ellos. Porque necesito depresarme de memoria. Ya que no creo que me voy a vender memoria. Ya que va a dar cosas que tengo que disparar. Y eso es lo que le pedí la otra vez. Pero ya se como le voy a hacer. Ya voy a citar a todos los llamados al entrenamiento. Ya casi llegado de 13. Les voy a poner en felitas. A ver a quienes les pasa por abajo. Y a ver a quienes van. Eres el truco. A ver. Yo no más digo. Yo no me tome llamato porque se que me lo va a partir en dos. Ya se pasa sinceramente. Ponga humo, ponga humo, ponga humo, ponga humo. Porque hay un swims aquí. Justo aquí. Hay un swims, hay un... Y nos quedamos en una mala posición. Mr. Paul, que pervertido. Au, au. Oigan neta en serio. ¿En serio? Como son gachos, no me excluyan. Que bueno, por fin, como lo tengo aquí. De hecho estoy tratando de espenar y no puedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora nos damos de cola, ahora nos damos de pecho, y ahora nos damos de frente. Y me sigue rayando. Cállate que yo tengo mi camplaje más muy caro que el tuyo. Según lo dijiste DE 0. Eh, de 10. Van a meterse. Así que señores, preparen si ustedes tardan fire OK? Pareis que sin las chwilas. Ahí opo, va a dar otra vez que estáis. Se padea el ritmo. Me está detecando Me revetan, revetan. Si quieren que ya me reciban. Ah, disculpa, porque tú también la tensa mat signing. Ok señores,ree ondra tu ni a veras. José Godper,ents un Everna. Ay, me está más desconfaçal, las personas... ¡Ay! ¡Yani! ¡Mete pañ fazla! Por la presión! Deja! ¡Comaza. ¡Maldición! ¿Tienes una ponerme? Buenas, Ok. Te equivocaste de dar el lado, no se siente la vida. Y sigue llamando a toda la mañana. Muevete de mi camino. Retirada, retirada. Mueve de mi camino. Ah, rayos, gustoso, oye señores. Te voy a dar un diamante por el que estoy dando, ojalá tengan Team Killa. Ya, vamos a ver. Marquee, sin caer. No, no, no. No, no. 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 No, no. Uy, le tenia una zona fría Ah, pero es que a mi me dan trampas A ver si pierdas Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Uy, no, 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 no Así que se me pasaba Bienvenidos a cabra Si me pasa Uy, Mr. Poe, ¿es qué vives? estoy vendiendo unos barcos lo mejor de todo es que estoy grabando estas partidas esta vez no voy a quedar con ustedes bueno vamos 1 a 1 ya mismo voy por el mismo saludo bueno hay que concentrarnos en esto yo creo que ha salido un kilómetro cuando empezaron a celebrar lo empezamos a celebrar de nuevo no se entiende una cosa que debe aprender si tienen marquillas no van a dar en cuenta estos son 7 de las que más 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 14 15 15 15 15 16 15 Ok, aquí no hay nada Ok, aquí no hay nada Buah, sal Nos activamos juntos, porque yo siempre quedo top Ya, 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 ya ¿Pero qué se va, Ana? Te arroba la chill, te arroba la chill Ustedes no disparan a tiempo, que es otra cosa Bienvenido, tío En el último momento tengo que ver a alguien Me dieron un halago Tengo que destruir un Baroose para completar esta misión Un Baroose Creo que puedo hacer eso No puedo ¡Si usted no me la roba! Bueno... Si me hubieras avisado Necesitaba tomar corazón Y yo te lo subiera de paso Ok, necesito una corazón Un saludo para iniciar Un saludo para iniciar Esto fue bueno